Reciban un cordial saludo, les quiero presentar hoy una propiedad que estoy vendiendo a dos kilómetros del área urbana del municipio de Tauramena, Casanare. Para quien no conozca Tauramena, Casanare, Tauramena es un municipio que hace parte de la parte oriental de Colombia, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué les ofrezco el día de hoy? Una propiedad muy bonita de una hectárea y media, una hectárea y media. Esto es una minifinca, es una propiedad bien hermosa y les voy a decir de entrada por qué es interesante, porque tiene dos cosas que la hacen, mejor dicho, de las propiedades. Lo que todo mundo busca, agua y acceso y la ubicación es muy buena. El acceso, como si ustedes se dieron cuenta, es pavimentado. Ahí está. ¿Qué les ofrece acá? Diez pozos para que ustedes tengan pescados, instalaciones de casa, frutales, cítricos y demás. Les ofrece unas instalaciones cómodas para que ustedes puedan vivir con su familia. ¿Qué dicen hasta el final? Porque resulta que dentro de la ubicación, dentro de la ubicación, esta propiedad está a dos kilómetros del área urbana de Tauramena. Y aquí, a escasos metros, está de los centros recreacionales, como es el oasis, donde se monta bicicleta por encima de una montaña, donde se baña la gente en unas aguas muy bonitas. Y lo otro es que está aquí, a escasos metros también, kilómetros, del Arca de Noé, la única Arca de Noé, una réplica, obviamente, que hay construida aquí en Colombia. La única, en este momento es la única, la única para que ustedes lo tengan en cuenta, que es algo que Tauramena Casanare tiene, que no lo tiene ningún otro municipio de Colombia, para que lo tengan en cuenta, que es algo muy bonito. Y ojalá que vinieran a visitarla, ¿no? ¿Qué les ofrece entonces la hectárea y media? Como les dije, tenemos instalaciones de casa, que esa casa tiene cuatro habitaciones, tres baños, es bien chévere. Y les ofrece 10 pozos para que ustedes tengan pescados. En todos esos 10 pozos, ustedes tienen capacidad como para unos 30 mil pescados, aproximadamente. Agua de sobra. El agua que tenemos acá viene por gravedad, con permiso. El permiso, inclusive, está recién renovado. Un permiso por parte de Corporinoquia, donde se permite, pues, obviamente, la utilización del agua con fines de estas actividades de piscícula y todo este cuento. Tenemos energía eléctrica, tenemos gas, tenemos un caño, tenemos acueducto. Sencillamente lo tiene todo. Es algo bien. Es bien pequeña esa propiedad, digamos, en área, pero bien sustanciosa. Una hectárea y media, a dos kilómetros del área urbana de Tauramena Casanare. Observen ustedes, agua de sobra. Tiene su sistema de oxigenación, porque atrás hay un cuarto de máquinas y desde allá, pues, obviamente, se le coloca el oxígeno a eso. Miren las aguas. Hacia allá están todos los otros pozos. Hay unos que están sin utilizar para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver la casa rápidamente. La intención con este video es que ustedes empapen bien, observen bien. Mire, tenemos cóconos. Aquí hay cocos, hay guanábanas, hay mandarina, hay naranja, hay limón taití, hay limón de castilla, hay zapotes, hay mangos, hay de todo un poco. Venga, les muestro acá la casa. Vea, es una casa, para muchos dirán, bueno, es una casa que gusta, para otros dirán, no nos gusta, pero humildemente se les ofrece ahí. En total, cuatro habitaciones tiene. Cuatro habitaciones en total. Mire, les muestro por acá. Esta es como la sala. Allí tenemos habitación, como un cuarto de ropas. Allá hay un baño. Observen, por ejemplo, una de las habitaciones. Su lulet con PVC. Otra de las alcobas. Bien elegante. Baños. Ahí está. Entonces, para que tengan en cuenta que, pues, es una casa bien cómoda. Ya el que de pronto quiera mirarla ya al detalle, pues, en una visita la vamos viendo. La viene y la viene. Venga, les muestro por aquí también. Salgo por allí. Tenemos aquí lo que es la cocina. Observen. Gas bien instalado acá. Esta es un área de trabajo. Porque resulta, sucede, que si ustedes quieren acá, dada la oportunidad, que este es un sector como turístico, pues, está sobre el anillo turístico aquí del municipio de Tauramena, entonces, aquí les queda fácil para que ustedes monten lo que es, de pronto, un restaurante, así como donde la persona viene, pesque y hacen su propio asado. Bueno, aquí hay un área de trabajo que es donde se prepara el pescado para cuando se hace la venta, cuando se saca. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Miren este caño que pasa aquí. Este es un cañito veranero, bien hermoso, que pasa aquí por el lado de la casa, dentro de la propiedad. Vean. Un agua muy bonita. Viene bajando así, pasa aquí por un lado. Por ejemplo, aquí tenemos un cuarto de herramientas, que no lo voy a mostrar acá. Mire, por allí hay unas palmas de chontaduro. Imagínate, esto tiene todo un poco. Inclusive, esto tiene como dos especies de cañitos, porque el lindero va aquí como esta mata para acá. Es muy bueno para cultivar plátano acá. Aquí hay plátano, banano, de todo. Aquí están los otros pozos. Hay seis pozos que tienen geomembrana. Perdón, en tierra, ¿no? Pozos en tierra. Y tenemos otros pozos que son en... Con geomembrana, con plástico. Ya les voy a mostrar. Aquí hay mucho cítrico, bastante cítrico. Me cogió la lluvia, vea. Mostrando esa propiedad. Mandarinas. Ahí tenemos mandarinas. Allí en la parte de atrás hay naranjas. Es una propiedad, como les dije, de hectárea y media. Que se los aseguro, la ubicación es muy buena. Y esto no se vende ni por malo ni por nada. Hay circunstancias que, pues, no es por orden público tampoco. Porque me van a decir, no, eso es guerrilla por allá. No, 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 señores. Descartan ese tema, porque estamos aquí sobre un área urbana y todo el tema. Aquí están los otros pozos. Aquí están los otros pozos. Aquí están los otros pozos, observen. Son tanques grandes en geomembrana con su sistema de oxigenación. Para que ustedes tengan en cuenta esa parte. Estas instalaciones que ustedes ven aquí es para aproximadamente unos 200 cerdos. Que en el momento no se están utilizando. Pero ahí están. En este momento se están utilizando. Es como para tener pollos. Aquí les estoy enfocando lo que es como el cuarto de máquinas. Donde se genera aquí todo el sistema de oxigenación. Inclusive allí tenemos, cuando se tenían los cerdos acá, se tenía todo adaptado aquí para el biodigestor. Para que lo tengan en cuenta que tiene infraestructura esta propiedad de la hectárea y media. Bueno, yo creo que ya se hicieron una idea de cómo es esta propiedad. Señores, realmente, ¿qué les quiero dejar aquí ustedes como mensaje? Esta propiedad es para aquella persona que está buscando, primero que todo, un lugar bueno para vivir, bonito. Que tenga buena naturaleza. Que tenga sobre todo buen agua. Que tenga buenas instalaciones. Entonces, ahí la tienen, hectárea y media con buenos frutales y todo el tema. Ahora, como les dije, esto no se vende ni por malo, sino pues que toca pagar unas deudas. Entonces, esa es la cuestión. Esa es como la raíz de todo. Inclusive, esta propiedad tiene, ¿tiene qué? Tiene escritura, tiene una hipoteca. No es por mucho, pero tiene una hipoteca. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La escritura reza por una hectárea más 5.113 metros cuadrados. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya que pasó la lluvia, les voy a contar cuánto se está pidiendo por esta propiedad. Esta propiedad vale 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Tiene su escritura, tiene la hipoteca. O sea, hoy así, obviamente, tocan el evento. Los que saben cómo se hace el negocio, saben cómo es el tema. Pues, obviamente, habrán unas arras, se levanta la hipoteca y ahí sí se le hace la escrituración. Lo quiero dejar todo muy claro. Porque quiero que el que venga a ver esa propiedad es porque realmente le interesa. Le interesa el tema. Vuelvo y les digo, a dos kilómetros acá de Tauramena. Tauramena está allí nomás. Aquí, ese es el corredor turístico hacia allá. Ahora es donde, vuelvo y digo, está la única arca, la réplica del arca de Noé que tiene Colombia. No la tiene ningún otro municipio de Colombia. Para que tengan en cuenta, ahora están todos los otros centros recreacionales que están por ahí. Y que siguen instalándose porque es que Tauramena se convirtió como en el único municipio que le apostó ya duro al tema del turismo y todo el cuento. Entonces, ahí está, señores. Los voy a dejar con una vista aérea para mostrarles de pronto una vistica ahí de lo que es el área, el arca de Noé, perdón. Y un centro recreacional que está aquí arribita. Un balneario, una cuestión así. Entonces, ahí está, señores. Los pozos para pescados y todo el tema. Entonces, ya los voy a dejar con esa vista aérea. Invitar a las personas que se suscriban a este canal, señores, porque aquí ustedes pueden ver muchas propiedades que salen en venta. Entonces, vamos con la vista aérea. Aquí ustedes pueden apreciar, entonces, con esta vista aérea, la distancia que hay desde el área urbana de Tauramena. Tan solo dos kilómetros. Dos kilómetros únicamente tenemos en acceso pavimentado. Entonces, esto es prácticamente como si uno viviera ahí en el área urbana de Tauramena. Ahora, muy importante, y por eso es que hago esta vista aérea, para que ustedes se den cuenta el entorno. Ahora, estos escasos metros aquí de los centros recreacionales, como el que aparece acá, que es un balneario que tiene unas aguas muy bonitas para que ustedes tengan en cuenta también. Donde muchas personas de otras partes del país, inclusive, vienen acá. Ahora, está aquí, a escasos metros, kilómetros de esta arca de Noé, señores, la réplica de la arca de Noé. También está ahí mismo, las casas al revés y demás. Señores, ahí queda esa hermosa propiedad a su entera disposición. ¡Gracias! ¡Gracias!